Ok, esta próxima canción es una canción de una cantautora Va a ser el único cover que vamos a hacer esta noche Es una cantautora que admiramos mucho Se llama Tracy Chapman, no sé si la conozcan Y ella, bueno, ha compuesto muchas canciones Una de ellas se llama Baby Can I Hold You Y nosotros hicimos esta versión que se llama No Puedo Tenerte Nos tomamos el atrevimiento A ver qué les parece Lo siento Vuelves a decir Regresas a mí Y no puedo resistir Si dices lo siento Vuelves a decir Yo me llego a ti Y al final te vas a ir Diciendo perdón Y no puedo tenerte Río y luego vuelvo a llorar Nunca sé si tú vas a regresar Ya no puedo más Ya no puedo más Espera Espera Y no puedo más que decir Que te amo Que te amo Y no puedo más que decir Y no puedo más que decir Que te amo Y no puedo más que decir Respirar 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 It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!